Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, salimos a la calle a preguntar a la gente si sabe cuándo se celebra esta fecha y cómo cuida el medio ambiente. ¿Sabes cuándo se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente? No. Ay, no. No, la verdad no tengo ni idea. No, no sé. Me acuerdo. No, no sé. Sí, creo que es el 5 de julio, ¿no? Junio. Sí, por ahí. No, no sabía. No estaba enterado. No sabía que había día. ¿Qué es el cambio climático? Es el cambio de la temperatura en la Tierra y que es causado por todo lo que nosotros, los humanos, hacemos mal, que es contaminar y todo ese tipo. El cambio del aire, del clima, no sé, frío, caliente, lluvia. Es el incremento de la temperatura secundario a la contaminación por la capa de ozono, por deterioro de la capa de ozono. Pues es lo que ha llevado ahorita a que haya más contaminación en la ciudad, ¿no? Ha ido cambiando el clima en todo el mundo, esto por no cuidar el medio ambiente. Siento yo que es a causa de nosotros, por medio de la contaminación que estamos causando y todo el daño que estamos haciendo a la atmósfera. O sea, realmente descontrola general, o sea, te descongela los hielos permanentes, perpetuos, y te hace un cambio radical. Se ha cambiado el clima, la tierra se va calentando cada vez más. Sí, bueno, es a causa de lo que nosotros hacemos por la contaminación, cuando nosotros dejamos las luces, supongo que encendidas, eso es lo que provoca el calentamiento global. ¿Tú qué haces si ves basura tirada en la calle? Pues me indigno un poco, la verdad es que creo que es una falta de educación cívica y no falta de respeto hacia los demás. Normalmente la dejo ahí. Mi basura, ve, aquí la traigo, aquí la vengo recolectando. Sí, yo también la recojo y en donde veo un bote, la tiro. De hecho, yo la tiro basura en la calle y cuando alguien la tira, se le dice, oye, fue chulo que te cayó tu basura. Trato de recogerla normalmente y buscar botes de basura. Ese es un problema también de lo que estoy viendo, que hay muy pocos botes en las zonas urbanas. ¿Y si alguien está desperdiciando el agua, qué harías? No, pues le digo que no la desperdicie, o pongo algo para que no se desperdicie. Pues procurar que no la desperdicie, que cierre las llaves y que no deje las llaves abiertas. Muchas comunidades, muchas poblaciones apartadas no tienen agua siquiera para cocinar y la gente lo desperdice. Uno se enoja al ver que están desperdiciando el agua, ya que hay diferentes lugares donde casi se matan por agua. Realmente no hay sustento, entonces realmente aquí lo que debería hacer es ahorrar mucho el agua. Deberíamos tener esa cultura. ¿Tú qué haces por el medio ambiente? Pues trato de bañarme rápido, ahorrar el agua lo más posible, cerrar bien las llaves, que las tuberías y las llaves de mi casa estén en buenas condiciones, etc. No fumo, uso eco-bici, bicicleta, y está muy bien usar la bicicleta por el monóxido de carbono que libera los coches. Todo el mercurio y todo, por ejemplo acá en la universidad, todos lo tenemos como que mucho control. Por el medio ambiente, bueno, primero no tirar basura en la calle, cuidar el agua de mi casa, principalmente esas acciones. Para bañarme utilizo cubetas. Realmente para bañarse se necesita lo que es una cubeta chica, no es mucho. Al igual que cuando veo a alguien tirando la basura, yo procuro buscar sitios donde se pueda recolectar, por ejemplo los envases, los doblo, los machuco y voy juntando para llevarlos a centros de, ¿cómo se dice? Recolecta, ¿no?